Bueno, estábamos hablando de cultura, ¿verdad? Pero también existe la anticultura. La anticultura la pone otra vez Diosdado Cabello. La había emprendido contra Juanes, el gran artista colombiano que debió cancelar unas presentaciones que tenía en Venezuela. Y ahora la emprende contra Luis Fronsi. Le dice que es un inmoral porque había hecho críticas en lo que está en su pleno derecho al gobierno de Venezuela y al señor Maduro. Y entonces ahora se va a presentar en Venezuela Luis Fronsi. ¿Cancelará también sus presentaciones o no las cancelará? Es la pregunta que nos hacemos. Es la pregunta que se hacen todos. Diosdado Cabello contra Luis Fronsi, ¿cómo estuvo contra Juanes? No sé si ya hay alguna noticia referente a las presentaciones de Luis Fronsi. Y si se atreverá a ir a Venezuela después de que Diosdado Cabello, el hombre fuerte, terriblemente fuerte que hay en Venezuela. ¿Habrá alguna noticia sobre el particular? Pues, doctor Fernando, no ha habido noticia de cancelación. Sigue en pie la presentación. No solamente será Luis Fonsi, que es puertorriqueño, sino también la artista Al Gatañón, que también es puertorriqueña. Pues, noticia de cancelación no ha habido. Lo de Diosdado Cabello, sí. Y que, pues, arremetió contra Luis Fonsi. Y, además, no solamente arremetió contra Luis Fonsi, sino que a los funcionarios del gobierno les prohibió ir al concierto. Que cualquier persona que hiciera parte del gobierno, trabajar en una entidad del Estado, el caso no debería asistir a ningún funcionario del Estado, debía estar en un concierto de Luis Fonsi. Pero, por lo menos, ni a Juanes ni a Fonsi le pasó, doctor Fernando, lo que a Alejandro Sanz hace varios años, que tiene prohibida la entrada a Venezuela porque habló, pues, de manera crítica en ese momento en contra de Chávez y a él le prohibieron la entrada al país. Ni siquiera podría pensar en hacer un concierto en este momento. En este caso, ni a Juanes ni a Luis Fonsi, pero las presentaciones de este último artista siguen en pie. Bueno, pero no, Juanes ya canceló. No, le estoy diciendo de que mencione a Juanes y luego a Luis Fonsi, para no repetir Luis Fonsi, decía que las presentaciones de él, de Luis Fonsi, siguen en pie. No las ha cancelado a este momento. Bueno, Diosdado Cabello le dice nada menos que es un inmoral. Diosdado Cabello, Dios santo.